Bien, en el presente video les voy a mostrar cómo llegar a gestionar las calificaciones o el control de calificaciones de grupos de una escuela a través de la plataforma de G Suite. En este caso, bueno, se necesita una base de datos para poder ir creando a los usuarios las contraseñas. Por ejemplo, acá voy a poner mi usuario. Y ya que lo confirmé, me aparece lo que es el nombre y el cargo que tengo. Igualmente aparece un botón que dice ir a grupos. Si yo le doy clic, me aparecen tres tablas. Cada tabla pertenece a un grado distinto, primer año, segundo año, tercer año. Como pueden observar, vienen las materias. En este caso, por ejemplo, voy a elegir el grado de tercer año, inglés 6. Si yo le doy clic en el menú desplegable, me aparecen todos los grupos disponibles. Voy a dar clic, por ejemplo, en el grupo 6. De qué turno es, voy a elegir turno de expertino y me aparece el botón de calificar. Si yo le doy clic, me va a dirigir a una ventana del navegador. Está cargando. En este caso, bueno, me está solicitando el navegador que verifique yo con qué usuario estoy iniciando sesión. Y ahí está. Bien. Tenemos acá lo que es la primera evaluación, por ejemplo. En la segunda evaluación, bueno, tenía yo que seguir el mismo procedimiento. Voy a ir capturando lo que son las faltas y la calificación. Y en automático, bueno, me aparece lo que es el total de faltas, porcentaje de faltas, la suma de la calificación y la calificación final. Ya redondeada. Y si yo en determinado momento, como usuario, quiero llegar a modificar estas celdas que me están arrojando los resultados de manera automática, no me lo va a dejar, no me va a permitir hacer absolutamente nada en estas celdas, o en esas columnas, perdón. Y la única que me va a permitir modificar va a ser la de las faltas y calificación, que es lo único que se necesita que los profesores ingresen en cada una de las evaluaciones pertinentes. Así como, bueno, la materia, el nombre del profesor, el número de horas, igual en el caso del número de horas, acá yo puedo, no puedo modificarlo. Necesito ya haberlos introducido previamente, esa información en el administrador del sistema, por así decirlo. Y finalmente, lo único que me restaría es cerrar el navegador, y una vez que cierre el navegador, ya se queda guardada la lista. Entonces no tengo que hacer absolutamente nada más. Bien, pues si alguien sería interesado, le repito, únicamente tiene que dejar su comentario en el apartado correspondiente. Y me estaría poniendo en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!